Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de videos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de otra leyenda defensiva y una con la que hay que ser muy estratégico en cuanto al uso de sus habilidades, que si bien no es la más popular del juego, sigue siendo muy interesante de usar, la mecánica Rampart. Empecemos hablando de la habilidad pasiva, llamada cargador modificado. Esta habilidad permitirá a Rampart usar las armas clasificadas como LMG o ametralladoras ligeras de manera más eficaz, proporcionándole unas cuantas balas extras por cargador, además de poder recargarlas más rápido. Estas armas, las cuales trataremos más a detalle en la serie de guías básicas de armas, son la Rampage y la Spitfire de munición pesada y la Devotion y L-Star de munición de energía. En el caso de la L-Star, que no usa cargadores como tal, sino que dispara hasta sobrecalentarse, el beneficio es que recarga de una manera más rápida al llegar al límite. Así que si usas a Rampart, asegúrate de equiparte con una de estas armas para sacarle más provecho. Ahora, hablemos de su habilidad táctica, cobertura electrificada. Al usar esta habilidad, Rampart desplegará unas coberturas para asegurar un área. Esta cobertura lleva un muro electrificado en la parte superior, en la cual detiene los disparos entrantes y le da un plus a los disparos salientes. Por la parte naranja del muro es que los disparos son bloqueados y por la parte azul es por donde salen potenciados. La parte inferior simplemente sirve para proteger y los disparos no pueden salir por ahí. Puede ser capaz de colocar tres de estas protecciones seguidas antes de esperar el cooldown que es de 20 segundos por barrera. A la vez, Rampart puede tener colocadas hasta cinco coberturas. Sin embargo, estos escudos tienen unos puntos en contra y es que es sumamente fácil quitarlos. Para empezar, los escudos tardan un rato en colocarse al 100% y si alguien les dispara antes de que se coloquen, se derribarán fácilmente. Una vez colocados, las barreras pueden ser destruidas sencillamente disparándole, aunque varios aprovechan ese momento en el que el enemigo intenta destrozar el escudo para dispararle y bajarlo antes de que destroce la defensa. Y ahora la habilidad definitiva de Rampart, llamada Minigun Portátil Sheila, una de las habilidades más letales del juego de ser usada correctamente. Al activarla, Rampart desenfundará a Sheila, su torreta personalizada, una minigun sumamente destructiva, la cual se usa en dos modos. Primero, Rampart es capaz de usarla en movimiento, aunque a un paso más lento debido al peso del arma, aunque el modo móvil solo puede ser usado hasta que se termine el primer cargador de la torreta. Una vez vacío, Rampart tendrá que colocar el modo fijo de la minigun y de este modo la munición será infinita y colocada en el piso cualquiera puede hacer uso de esta arma. La cosa es que una vez fija no puede moverse del lugar y tiene un rango de visión de 180 grados únicamente, lo cual resulta limitante y te puede dejar muy expuesto cuando la estés utilizando. Esta habilidad es ideal combinarla con la táctica, dejándola protegida por las barreras y potenciando sus disparos. Y aunque la munición es ilimitada, ten en cuenta que el tiempo de recarga es más largo que cualquier arma en el juego y que la dispersión de la bala es muchísimo y lograr acertar a largas distancias puede resultar difícil. También debes tener buen timing a la hora de usarla, ya que no disparará inmediatamente cuando presiones el botón, tendrá que girar y entonces empezarán los disparos. Ten en cuenta que esta arma puede hacer zoom para sacar la mira. Una vez fija esta torreta puede ser retirada por Rampart o destruida si recibe mucho daño. Puedes colocar hasta 3 torretas al mismo tiempo. Esto sería todo por la guía de hoy, si me faltó algo siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends.